Muy buenos días, estamos aquí en otra emisión en directo de Yerathia, a new playing like a pro. Muy bien, hoy volvemos con Paladins debido a que ayer, como podéis ver en el broadcast pasado, terminó la beta del Overwatch, la beta abierta. Bueno, desde aquí aprovecho para mandar un mensaje a Blizzard y decirle qué cojones estáis haciendo. Vamos a ver, si yo ya pre-compré el juego, ¿qué coño de motivo hay para no dejarme jugar hasta que salga? Y bueno, y en adelante. Sí, yo ya lo he comprado, pero bueno. Comprendo que quiten acceso a la gente que no lo compró, pero en fin, a los que sí, no lo sé. Así que vamos a jugar. Bueno, manquearé un poco al principio, pero bueno, es parte del canal. Ya sabéis, es bueno. Y a ver qué tal. Voy a probar a la nueva, bueno, a la nueva, a la maga de hielo, que ya no me acuerdo cómo se llama. Eevee o algo así. Y he visto que han nerfeado al tío del rayito. Una especie de chaman ese. Hijo de puta, es el único que han nerfeado, por cierto. Es que estaba súper roto. Y me alegro, la verdad. Así que ahora podemos jugar mejor. Sí, encuentra partida, claro. Vamos allá. Bien. Puedes elegir tu campeón. Evie Customize your champion También me tengo que volver a acostumbrar a las habilidades de este Que tiene una más que el Overwatch Vale, vamos a ponernos nuestro mazo Vale, la Q era La Q no sé lo que es La verdad ¿Qué coño era la Q? Ah, el blink, joder, claro Y la era, lo tengo que dar Y clic derecho Yes Muy bien Muy bien Le han cambiado el sonido del tiro Good luck Yes Yes Ah, cabrón Bien, bien, bien Bueno, uno a uno No está mal Ah, cabrón Ah, cabrón ¡Suscríbete al canal! No sé por qué me va lento esto Joder, me va súper lento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé por qué me da estos lagazos De FMS, es la verdad Pero bueno Joder ¿Por qué me dan estos lagazos, baby? ¿Por qué me dan estos lagazos, baby? ¿Por qué me dan estos lagazos? No, got first in ¡Suscríbete al canal! 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 Hay algo aquí que nos está jodiendo Vamos a seguir a ver si no hay más problemas Select a champion Customize your champion Prepare for battle The battle has begun Tengo mini ponies Yo me había hecho un deck con esta First block Help, help, help Help, help, help Help, help, help ¡Suscríbete al canal! ¡Puta mierda parece! Joder, tío, ese tío parece bastante simple, de verdad, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, parece ser que han cambiado la esta de 5 puntos y ahora han puesto que capturarlo, cosa que me parece bien, porque antes no se valoraba el impedir que te lo llevaran. Ahora capturarlos son dos, llevarlos son dos, y impedirlos son uno. Me parece bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, menuda ulti de mierda. Me he tirado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Victoria! Vamos a ver el deck que tengo con esta tía, porque yo creía que tenía un deck. Bueno, pues no lo tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos hijo, dale a aceptar. Androxys. Androxys. Choose your champion. We'll... Androxys. Androxys. Customize your champion. Prepare for battle. We have a cool attack. Let the battle begin. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete! 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 ¡Fernando! ¡Customizarte a tu campeón! ¡Prepare for battle! ¡And so it begins! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡Vamos a probar el Kolossus! ¡Ok! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Meeeee ¡Suscríbete! ¡VICTORY! ¡I KNEW THIS WOULD HAPPEN! ¡YES LEVEL UP! TEST ¡Suscríbete! 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 ¡Let's go to the bathroom! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esta va a ser mi última partida Vamos a ver qué podemos hacer Con Eevee Prepare for battle Let the battle begin Vale, creo que tengo lag ¿Qué pasa? Vámonos Enemies double kill ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡Póta a malere! ¡Vámonos! Tío, puta mierda Esta máquina de mierda, tío Joder Hijo de puta Cago en la puta Kinesa Joder, 7-3 Tío, puta mierda Tío, puta mierda Es que no haces nada, cabrón Hijo de puta La puta metralleta esa de los cojones 30 segundos remaining 10 segundos remaining 5 segundos remaining 5 segundos remaining Your speed engine has been destroyed Up we go I'll do it I'll do it I'll do it ¡Suscríbete! 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 ¡Muere! ¡Joder! Cabe un lado que me faltaba ¡Use all my power! Como odio a ese pavo, tío. Que no tiene que hacer nada, solo tiene que apuntar con su puta mierda de arma instantánea y disparar, joder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Huohohohohohohohohoh! ohhh, oops ahhh, lucky shot that thing enemy double kill bajas no dick Puta madre Dios Joder, ha costado, eh Ganar esta partida No sé cuánto habrá sido la strike Supongo que de 20 o 21 Vámonos, vámonos, ha sido buena Buena partida de finiquitar Bueno, pues Aquí dejamos el streaming de hoy Está bien Unas buenas partiditas al Paladins Sobre todo con Eevee Es más divertido cuando estás más acostumbrado Y lo haces mejor, evidentemente Y nada, ya volveremos ¡Hasta luego!